Antes de comenzar con el episodio, una serie de aclaraciones. Primero, en estos vídeos toco muchos temas y doy muchos datos, y es probable que me equivoque en algún momento. Si me detectas alguna imprecisión, siéntete libre de decírmelo en los comentarios. Yo estaré muy pendiente y dejaré cualquier corrección en la caja de la descripción, en el apartado F de Erratas. Segundo, mi idea es que, mientras hablo, puedas prestar atención al vídeo y disfrutar del contenido, pero si deseas tomar apuntes, que sepas que en el lado izquierdo irá apareciendo un esquema de cada punto que vaya saliendo, y esto puede servirte como guía del temario. Y tercero, aunque todos los episodios están pensados para entenderse por sí solos, sería conveniente seguir el orden cronológico, que viene indicado en el número del episodio. Este, por ejemplo, es el primero. Ahora sí, que comience el vídeo. ¡Hey, qué tal coleccionistas! Yo soy Sebas, y os doy la bienvenida al primer episodio de Hablemos de Literatura Universal. El día de hoy vamos a resolver una pregunta crucial. ¿Griegos, romanos, son todos humanos? Si vamos a hablar de literatura universal, evidentemente tenemos que empezar por la Antigua Grecia. De esto no cabe ninguna duda. Pero, ¿por qué? Antes de ponernos con la literatura griega, un poco de contexto. Cuando hablamos de la Antigua Grecia, nos referimos a un periodo histórico de ese país, de esa civilización que aún a día de hoy existe, por supuesto, que es la griega, que va desde la Edad Oscura, que estaría como en el 1200 a.C. más o menos, hasta la conquista de la civilización griega por parte de los romanos, concretamente en la Batalla de Corinto, en el 146 a.C. Vale, muy bien, ya sabemos lo que es la Antigua Grecia, pero ¿por qué es tan importante la Antigua Grecia? ¿Acaso otras civilizaciones del momento, como los egipcios o los mesopotámicos, no fueron tan bien relevantes? Sí, pero no tanto. Los griegos tienen una particularidad, y es que fueron el pueblo que más influyó a los romanos. Y los romanos se dedicaron a ir conquistando Europa, que era básicamente el mundo conocido para ellos por aquel momento, lo que es Europa y el norte de África, llevando su cultura. Bueno, su cultura, su arte, sus idiomas, su mitología, su educación, su política, y todo ello estaba profundamente influenciado por la cultura griega. Unos putos amos, básicamente. Por eso se considera que es el germen fundamental de toda la cultura occidental, porque luego, evidentemente, de los romanos eso se fue extendiendo. Aún a día de hoy, nuestras escuelas, nuestras lenguas, nuestras leyes, nuestros sistemas políticos se siguen pareciendo muchísimo a los de la Antigua Grecia. Lo primero que me gustaría que entendiésemos es la geografía de Grecia. La civilización griega se extiende en el sur de la península de los Balcanes, un terreno completamente accidentado. Esto dificultaba muchísimo la conexión entre las ciudades. Es decir, había caminos, pero era muy rudimentario. Y esto propició que las ciudades se erigiesen de manera independiente, como núcleos de poder independiente, en las llamadas polis. Aún así, guardaban un cierto sentimiento de pertenencia a un mismo pueblo, y cuando venían invasores, como los persas, por ejemplo, pues las polis se unían y combatían al enemigo. Las dos ciudades, o polis, más importantes del momento, fueron Atenas y Esparta. Y en estos dos ejemplos vemos dos ciudades muy diferentes. Esparta, por ejemplo, era gobernada por reyes, y tenía una concepción muy bélica de la vida. Desde pequeño se formaba tanto a hombres como a mujeres en el arte de la guerra y el dominio de las armas. Atenas, en cambio, era una ciudad de pijos, para que nos entendamos. Tenían democracias, ¿vale? En plan, a sus líderes los escogía el pueblo. Es muy loco, sobre todo, pensando en todo lo que vino después. En plan, toda la Edad Media y todo eso. O sea, no, 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 los griegos ya votaban. En Atenas, por ejemplo, no te educaban en la guerra, sino en las artes y las ciencias. Bueno, el que podía permitírselo, evidentemente. Y las mujeres no tenían derecho a educación. Era realmente muy similar a cualquier ciudad actual. Ya me entendéis, salvando muchas distancias. Pero se vivía relativamente bien. A no ser, evidentemente, que fueses meteco, esclavo, extranjero o mujer. Pero os sorprendería la cantidad de similitudes que tenemos con la sociedad de aquel entonces. Incluso había colegios. Había educación. La escuela de Aristóteles, por ejemplo, era privada. Ahí hay que pagar para entrar. También por culpa de ese relevo accidentado que comentábamos antes, la agricultura era muy complicada. Había agricultura, por supuesto. Pero debido a este relevo que ellos tenían, les interesó más el mar. Eso los convirtió en una civilización principalmente marítima. Lo cual influía, evidentemente, en el comercio. También en la conquista de territorios. Pero, por supuesto, en la mezcla de culturas. La gente iba y venía de un lado a otro. No eran un pueblo en absoluto enclaustrado, a pesar de que estaban en la península de los Balcanes, como un poco encerrados, por decirlo de alguna manera. Viajaron muchísimo. Vale, ahora que entendemos un poco cómo era esta antigua Grecia, cómo era la civilización, pasemos a hablar de la literatura griega, que es lo que nos ocupa ahora mismo. La literatura griega se caracterizaba principalmente por estar inspirada en la mitología. Los griegos hicieron algo muy interesante, ¿vale? Y es que convirtieron las fuerzas de la naturaleza en dioses antropomórficos. No se utilizaban para explicar aquello que no entendían. Oye, ¿por qué no germinan mis plantas pero sí la de mi vecino? Bueno, pues porque no tienes el don de este dios. Oye, ¿por qué en esta zona el mar está siempre en calma y en esta otra no? Bueno, pues porque esta zona es la favorita del dios del mar. Y entonces, claro, tiraban del hilo y decían, ¿y por qué es la zona favorita del dios del mar? Pues porque el dios del mar aquí tiene a una novia y quiere que esté a gusto y bien. Y entonces te cuentan toda la historia de cómo el dios del mar bajó y se enamoró de una novia y... Bueno, todo esto es una dramatización, ¿vale? De cómo era el proceso mental de esa gente. Pero es apasionante porque aunque se ve una intencionalidad de explicar acontecimientos que no eran capaces de explicar, también se ve entretenimiento. Eran historias, eran cuentos con sus tramas. Y no solo había dioses, también había semidioses que eran héroes. Bueno, la mayor parte hijos de dioses y diosas que bajaban y se acostaban con humanos. Aunque bueno, con humanos, con árboles, hasta con vasijas. O sea, podía salir un semidios de cualquier lado. Y creaban sus tramas. Y es que estaban todos liados entre ellos. Y eran inseguros. Y sentían celos. O sea, no tienen nada que ver con la idea de el dios omnipotente, que todo lo sabe, que todo lo puede, que tiene un plan divino, que está todo calculado. No. O sea, eran gente completamente impredecible. Para los griegos, los dioses tomaban partido en absolutamente todo. En si las plantas germinaban, en si un pueblo ganaba una guerra o la ganaba otro, en si tu barco naufragaba, o en si eras guapo o feo. Claro, es mucho más práctico, ¿no? Porque tú ahora dices, oye, soy feo. Joder, qué putada. Pues ya está, pues soy feo, ¿no? Me ha tocado ser feo. Pero es que de aquella era, soy feo. Pero eso es porque no cuento con el don de Afrodita. Es más, igual, incluso si me lo curro, e intento rezarle mucho a Afrodita concretamente, pues un día de repente me hago guapo. Algo muy interesante de los dioses griegos, que no vemos en otras expresiones teológicas, es que los dioses tomaban partido. Tenían humanos favoritos. Luego, la mayor parte de las religiones se esforzarán en crear esa imagen del dios neutral, que ama a todos por igual y odia a todos por igual, ¿de acuerdo? Pero aquellos dioses no tenían favoritos. Principalmente eran líos de faldas, ¿vale? Entonces, si Zeus se encariñaba de una chavala, ¿vale? Bueno, pues era, que era la mujer de Zeus, pues ya le caía automáticamente mal esa chavala, ¿vale? Para que nos entendamos. O sea, podéis imaginaros los culebrones que se montaban. Y es así como se fue formando la literatura griega, con el afán casi único de entretener a la gente. A la gente le encantaba escuchar esas historias sobre un dios que se enamora de uno, que luego le va, que le rechaza, que se convierte en lobo para engañarle y entonces huye. La literatura griega era principalmente de tradición oral, no mucha gente podía escribir, sabía o tenía los medios. Y se iba contando de unos a otros. Algo muy particular de esta tradición es que la mayor parte de la literatura era cantada. Cantaba esta gente. ¿Y esto por qué? Pues porque el griego es una lengua muy musical. Dicaiopolis prostonoikos kaceudesin. Esto es lo único que recuerdo de mis clases de griego antiguo. Significa dicaiopolis va a casa. ¿Vale? Oikos es casa. No sé si vosotros habéis estudiado griego, pero los que lo hayáis estudiado o lo hayáis escuchado en algún momento, sabréis que tiene una fonética muy musical. Como que tú escuchabas griego y lo querías cantar. Bueno, con estos rasgos principales de la literatura griega vamos a hablar de tres tipos de literatura que se daba en la Antigua Grecia. La poesía lírica, la poesía épica y el teatro. Estas son las tres principales muestras de literatura griega que vamos a dar. Empecemos por la poesía lírica. ¿Por qué la llamamos poesía lírica? O sea, ¿de dónde viene ese nombre? Pues, como ya os comenté, esta poesía estaba hecha para ser cantada y se solía acompañar de un instrumento que es la lira. De ahí viene el nombre de poesía lírica. Dato curioso, los griegos creían que la lira, el instrumento, había sido inventado por el dios Hermes, dios mensajero del Olimpo. Al parecer Hermes un día se encontró una tortuga, la mató y tensó unas cuerdas en el caparazón de esta tortuga y de esta manera creó la lira. La poesía lírica es íntima y personal, te muestra desnudo ante tus oyentes. Existen muchísimas muestras de poesía griega en una variedad inmensa, tanto de temas como de formas métricas como de dialectos. No había un griego estándar, no había una gramática griega. En unas zonas de Grecia se hacía poesía lírica de una manera y en otras se hacía de otra. Nos encontramos desde elegías, que no confundir con herejías, que eran textos con un tono como muy serio, como de queja, como para protestar por algo. Los jambos, que eran obras más burlescas o satíricas. O, los que me encantan, los epigramas. Los epigramas eran frases súper breves. Eran como un pensamiento ingenioso, a veces satírico, que hoy en día podríamos entender como un refrán, como un meme, como un zasca. Vamos a distinguir dos épocas de la poesía lírica, la época arcaica y la época helenística. En la época arcaica hablamos de una poesía dirigida a un público muy reducido, ¿de acuerdo? Y no solo se tocaba la lira, sino que también se acompañaba de una flauta. Pero no una flauta como las que conocemos hoy en día, solían ser flautas de dos tubitos. Así sonaba una flauta de la época. Dentro de la poesía arcaica encontramos dos muestras. La coral, cantada por un grupo de personas y que, por lo tanto, no expresaba un sentimiento íntimo de una persona, sino un sentimiento colectivo. Por ejemplo, un coro podía cantar un poema lírico a un guerrero que hubiese ganado en una batalla y hubiese henchido de orgullo a toda una ciudad, ¿no? Pues ahí hay un sentimiento colectivo, entonces le cantaban un poema entre todos. Pero luego, en esta época arcaica, también encontrábamos muestras de poesía lírica personal, es decir, cantada por una sola persona y que, por lo tanto, hacía referencia a sentimientos más individuales. ¿Quiénes destacan? Bueno, pues Alfeo de Mitilene y, por supuesto, Safo de Lesbos. Safo es la poetisa del amor por excelencia. Su poesía era muy sencilla, muy delicada. Y en torno a su figura se estudia lo que hoy en día ya hemos denominado el amor sáfico, que es un amor muy intenso, mezclado con muchísima pasión y un sentimiento femenino muy potente. De entre las obras de Safo destaca el himno a Afrodito. Dato curioso, el término lesbiana o lesbianismo procede de aquí, porque es que Safo vivía en la isla de Lesbos. Y es en esta isla de Lesbos donde ella cultivó todo lo que se conoce como el amor sáfico, así como pasional y femenino, en torno a un grupo de mujeres con las que los historiadores del futuro han descubierto que Safo convivía y de las que se encargaba. Ella se dedicaba a cuidar a todas estas mujeres y a otorgarles entretenimiento y diversión. Y, dentro de la poesía lírica griega, también encontramos la época helenística, muy posterior. Aquí vemos una evolución hacia una poesía mucho más bucólica. Aquí estoy, tirado en el prado, contemplando las margaritas. Ese rollo, ¿sabes? Uno de los autores que más destaca es Teócrito de Siracusa. Vale, dejamos atrás la poesía lírica y nos vamos con la poesía épica, ¿vale? Ya no hay más liras de por medio. Y vosotros diréis, ¡Ja, ja, ja, Sebastián, qué gracioso! No, realmente ya no hay más liras, ya no tocan liras en la poesía épica. Esta poesía se cantaba con otro instrumento de cuerda llamado cítara. Y no es lo mismo, ¿de acuerdo? La lira suena así. Y la cítara suena así. Igual no notáis ningún tipo de diferencia, pero la hay. La poesía épica griega también es de tradición oral, pero tiene muchas diferencias con la poesía lírica. Y la principal es que no se cantaban glorias del presente y del amor, sino que se cantaban hazañas del pasado. Por eso es épica. Porque hablaban de movidas mazo de épicas, rollo guerras y batallas. Ellos querían hablar de la guerra de Troya y de la ira de Aquiles. Los encargados de cantar esta poesía eran los aedos. Eran cantores que recitaban estos poemas que ya habían escuchado previamente de otros aedos y los iban transmitiendo de cantar en cantar, formando una larga cadena. Claro, podéis imaginaros que eso era como el teléfono escacharrado. Tenías el cuento que te contaba el primer cantor y luego se lo contaba otro cantor, que se lo cantaba otro cantor, que se lo cantaba otro cantor. Y cuando llegabas al último pueblo con el último cantor, era otra historia. Y por eso la literatura griega es un poco caótica y a veces te encuentras la misma historia dos veces, pero con dioses diferentes. Es complicado porque no había un sumario de referencia, ¿vale? Esto lo iban cantando y pues pasaba lo que pasaba. Pero claro, ponte tú a intentar recopilar una bibliografía cuando, no sé, igual de ir de Atenas a Esparta tardabas 500 años, tú ya te habías muerto, igual ni siquiera sabías escribir, porque es que aquella no sabía escribir ni Dios. Entonces, en la poesía épica griega se recurre constantemente a la mitología. Y los dos principales autores son Homero y Hesíodo. Y el día de hoy me gustaría detenerme un poco para hablar de Homero, porque es el creador de las dos obras de épica griega más famosas e importantes de todos los tiempos, que son La Ilíada y La Odisea. Dato curioso, se estima que Homero vivió aproximadamente en el siglo VIII a.C. en Jonia, actual Turquía. Sin embargo, se discute bastante su propia existencia o que sea el autor de estas obras. De existir sí que se sabe que era un pregonero, un señor que iba por ahí cantando sus poemas, ciego. Lo cual nos lleva a pensar que él no pudo redactar estos textos, sino que tuvo que tener un escribano, que mientras él iba contando las historias las fuese escribiendo. Era un pregonero, como otro cualquiera de estos que van cantando las gestas de los héroes, pero se distingue de los demás en que Homero fue capaz de estructurar y dar forma a muchísimas historias que se habían ido contando de un lado y por otro durante muchos años sobre la guerra de Troya. Entonces, ¿él qué hizo? Pues fue escuchando esas historias, las fue recopilando y escribió La Ilíada y La Odisea como poniendo orden. Fue y dijo, mira, todas estas historias que he escuchado sobre la guerra de Troya les voy a dar forma, ¿vale? Les voy a dar forma porque es que esto es un cacao, es un cacao y ni os imagináis. Características fundamentales sobre La Ilíada y La Odisea. La acción es el principal protagonista de toda esta obra, hay acción constantemente acompañando a los personajes. Y sin embargo, el espacio y el tiempo son como más imprecisos. Hay muchísima tensión narrativa a través de los personajes. Están constantemente a punto de casarse, de morir, de besar, de luchar, de matar. Es una locura. Y le da muchísima importancia al movimiento, tanto de las personas como de los objetos en sí. O sea, igual hay un poema entero dedicado al movimiento de una flecha, para que nos entendamos. La Ilíada. La Ilíada está formada por 24 poemas, 24 cantares, que nos hablan del décimo año de la guerra de Troya y de la ira de Aquiles. Vamos a hablar un poco de esto así como por encima, porque es que hasta el final es cultura general. Seguramente lo habéis visto en un episodio de Los Simpsons y no os habéis enterado. Bueno, básicamente hay un enfrentamiento superhistórico entre los aqueos, comúnmente llamados griegos, y los troyanos. Y en este contexto de enfrentamiento constante, Helena, que es la esposa de un señor muy importante de Grecia, es raptada por los troyanos porque está enamorada, porque la diosa Afrodita se metió de por medio y le prometió el amor de Helena a París, si no me equivoco, bueno, una movida. Los dioses siempre están de por medio. Y en este contexto aparece Aquiles, que es del bando griego y es un luchador increíble. Seguro que habéis escuchado esta historia de la madre que coge a su bebé y lo introduce en unas aguas mágicas para que sea invencible, pero lo coge por el tobillo, entonces el tobillo se queda sin sumergir. Esta historia a mí siempre me pareció un poco inverosímil porque, me refiero, estás metiendo a tu niño en unas aguas, ¿vale? Joder, mételo entero. Si es que ya puestos a meterle hasta el tobillo, pues mételo entero, igual te mojas tú un poco, pero bueno, mira, tienes una mano invencible, ¿no? O sea, nunca entendí por qué no lo metió del todo, ¿sabes? Es que me parece un error absurdo. Y el tobillo es el punto débil de Aquiles, es lo que lo puede matar. Dato curioso, por eso el tendón de Aquiles se llama el tendón de Aquiles. Bueno, total, que Aquiles es un guerrero y está del bando de los griegos, y mientras Aquiles está con los griegos, pues ganan todas las batallas porque Aquiles es un puto amo. ¿Qué pasa? Que Aquiles se enfada mazo con el jefe militar de los griegos, que es Agamenón, porque le roba a su chica. Que no es su chica, es Briseida, que es una mujer esclava, pero bueno, de aquella, tener una esclava era como tener una novia, ¿vale? Para que nos entendamos. Total, que Aquiles se enfada un montón y ya no quiere pelear con ellos y se va del bando griego y entonces los griegos empiezan a perder constantemente. Porque es que se va Aquiles y no hay quien gane una batalla, o sea, absurdo. Pero entonces el príncipe troyano Héctor mata al amigo de Aquiles, Patroclo, y entonces Aquiles dice, joder, me has matado a mi colega, así que vuelve con los griegos, en plan de venga, ganemos esta guerra de una vez. Total, que se enfrentan y Héctor muere y ya está. Y la última escena de la Ilíada es el entierro, los funerales de Héctor y Patroclo. Bueno, la Ilíada. Y luego viene la Odisea. La Odisea también está compuesta por 24 poemas o cantares en los que se narra el viaje de Ulises de vuelta de la Guerra de Troya a Ítaca, donde le espera su esposa Penélope. ¿Qué sucede? Pues que por el camino les pasa de todo. Es un viaje que podían haber hecho en un plis-plas, pero van en barco y Ulises no cuenta con el favor de Poseidón. ¡Duh! ¿Para qué te metes en un barco si Poseidón no está de tu lado? O sea, es como de primero de entender mitología. Total, el viaje al final dura más de 10 años y tiene todo tipo de movidas. Para equilibrar la balanza sí que es verdad que Atenea está del lado de Ulises. Entonces, es como un tirad y afloja entre los dos dioses. Rollo, Poseidón te pone una tormenta, pero Atenea te guía en la tormenta. Entonces, de esa manera, poco a poco va llegando. Podemos dividir la Odisea en tres partes. Telemaquia, son los cinco primeros cantos, y se llama Telemaquia en honor a Telemaco, que era el hijo de Ulises, que estaba pues en Ítaca, ¿no? Con la madre, con Penélope, y estaba muy preocupado porque su padre no volvía. En plan, ¿dónde estará mi padre, que han ganado la Guerra de Troya y no está volviendo? O sea, es que, hola. Y a mi madre, Penélope, que es guapísima, la están rondando un montón de pavos. No me siento cómoda ante esta situación porque es que no son mi padre. Entonces, papá, vuelve, por favor. La segunda parte del canto 5 al 12, creo, es la Odisea propiamente dicha, que son los viajes de Ulises, por aquí y por allá. Y tenemos cuentos como Escila, los Cíclopes, Circe o Calypso. Y, finalmente, llega a Ítaca, thanks God, y se encuentra a su amada esposa, Penélope. Y mata a todos sus pretendientes porque es en plan de, es mi chica. Llevo como 10 años sin verla, pero es mi chica. Y ya está. Esto es la Odisea. La Ilíada y la Odisea son, sin duda, los dos textos griegos más importantes, pero también se podría decir que son las primeras grandes obras universales. Son textos muy extensos y que, evidentemente, no son considerados como hechos históricos, aunque de aquella se contaban en plan facts. Rollo, esto fue lo que sucedió. O sea, esto no es un cuento, no es una historia. Esto fue lo que sucedió. Y a la gente le encantaba, o sea, le chiflaba, escuchar estas historias de la Ilíada y la Odisea. Como estas películas que ponen constantemente en la televisión y que te las ves siempre porque es que molan un montón. Bueno, pues así la gente con la Ilíada y la Odisea. Llegaba a un pavo y se ponía ahí a hablarte de la guerra de Troya. Y tú, cuéntame, cuéntame. ¿Y qué hizo Patroclo? ¿Y qué hizo Héctor? ¿Y qué hizo París? ¡No! Le dieron en el tobillo. Ya es mala suerte. Vale, y ya finalizando con la literatura griega, hemos hablado de la poesía lírica, hemos hablado de la poesía épica, tenemos que hablar del teatro griego, porque es que tenemos que hablar del teatro griego, porque si no, yo aquí no pintaría nada. El teatro griego también tiene parte de tradición oral, pero sobre todo tenía una tradición ritual. Es decir, las obras del teatro griego se representaban en momentos muy concretos del año. En festividades, en momentos religiosos, especialmente en las grandes Dionisias. ¿Qué eran las grandes Dionisias? Bueno, pues eran unas festividades en las que se rezaba al dios Dionisio, que siempre sucedían como en marzo, más o menos, lo que hoy en día entendemos por marzo. Vamos, terminado el invierno. Ahora, ahora están siendo las Dionisias. Era un momento como súper guay, porque no solo florecían las margaritas del campo, sino que también las aguas del mar se calmaban, entonces la gente podía volver a navegar y se montaban unas fiestas tremendas y se representaban obras teatrales. ¿Dónde? Bueno, pues, en un premio momento, ¿vale?, primitivamente, en la época más antigua de Grecia, delante de los templos, en las ágoras, en lugares como importantes. Al principio no había teatros. Luego sí que se construyeron teatros, con sus auditorios y con todo, con una acústica divinamente pensada, porque otra cosa no, pero la geometría les flipaba a los griegos. Dato curioso, ¿vosotros sabíais que los griegos supieron calcular el diámetro de la Tierra? La sombra, concretamente, fue Eratóstenes, un matemático que, pues, fue un día a un sitio, ¿vale?, no recuerdo cuál, y puso un palo y observó que al mediodía la sombra del palo era completamente vertical. Y luego fue a otro sitio, puso otro palo y comprobó que al mediodía la sombra no era del todo vertical, tenía un cierto ángulo, ¿no?, de sombra. Total, que el tío se puso a hacer sus cálculos y calculó con exactitud, o sea, a falta de un par de kilómetros, la circunferencia de la Tierra. Lo que pasa es que lo descartó, porque dijo, esto no puede ser, o sea, se me ha ido, he sumado mal, un menos que iba a ser más, pues, como que no me he enterado y no he despejado bien la X. No puede ser. No puede ser, porque entonces la Tierra sería muy tocha y es evidente que la Tierra se acaba allí. Total, que ellos hacían sus anfiteatros y sus auditorios y lo calculaban todo con una precisión extraordinaria para poner las gradas de manera que el sonido de los actores se escuchase perfectamente. Incluso tenían decorados. Eran escenarios que se levantaban en el proscenio y simulaban distintos espacios. Vale, ¿qué géneros había en el teatro griego? Bueno, pues principalmente dos, porque es que gastaron tanta energía mental pensando los auditorios que no les dio para pensar más géneros, ¿vale? La tragedia y la comedia. Se acabó. Y eran muy diferentes. En los temas, la tragedia se apoyaba en la mitología y en la épica y se centraba en temas como el destino, el castigo divino, la culpa, la angustia. La comedia, en cambio, se centraba en la crítica social y unía fantasía y realidad. La acción dramática. En el caso de la tragedia, la acción dramática se basaba en el sufrimiento por un conflicto que solía terminar en la muerte del héroe o de sus familiares y amigos. Eran gente muy emo, ¿vale? Muy dramática. En el caso de la comedia, se iniciaba con una situación angustiosa, pero siempre tenía un final feliz. Conflicto había, evidentemente, porque si no hay conflicto, no hay historia. Lo que distinguía la tragedia de la comedia era la manera en la que resolvías el conflicto. En la tragedia, te morías y en la comedia, pues nos echábamos unas risas todos y se solucionaba. El héroe. Bueno, pues el héroe de la tragedia personificaba todos los valores humanos y se enfrentaba a estos conflictos de dificilísima resolución entregando su vida muchas veces. Por el contrario, el héroe de la comedia era cómico y débil y nunca ganaba por su inteligencia o su valor, sino por artimañas que tejía para salirse con la suya. La estructura también era diferente. La tragedia constaba de un prólogo en el que se daba información para que el público entendiese lo que iba a suceder. Luego venían los episodios en los que los personajes desarrollaban la acción y, finalmente, el éxodo o desenlace. La comedia también tenía estas tres partes, pero contaba con una cuarta que eran las parábasis. Que, o sea, muy fuerte. Eran escenas en las que el coro y los actores se quitaban las máscaras porque a todo esto se representaba con máscaras y las mujeres no podían actuar. Si había papeles femeninos, los interpretaban hombres. Bueno, en total, en las parábasis como que se paraba todo y se quitaban las máscaras y entonces le hablaban directamente al público. Se saltaban la cuarta pared para hablar en nombre del autor de la obra y criticar a alguien, a un personaje público. Y luego, la última diferencia, evidentemente, era el lenguaje, que en el caso de la tragedia era culto y elevado y en el caso de la comedia era vulgar y común. Incluso obsceno, como que hacía un humor de capaculo pedopis, ¿vale? Para que nos entendamos. Mientras que la tragedia se trataba como con muchísima más importancia. Así pues, y para concluir, hablemos de los principales autores y de sus obras. Algunas seguramente os suenen. Los principales autores de tragedia eran Esquilo, Sofocles y Eurípides. A Esquilo se lo considera como el creador de la tragedia, a él que aportó los rasgos esenciales del género, su obra más destacada podría ser Prometeo Encadenado. Sofocles basaba sus obras en principios bastante religiosos. De Sofocles destacan obras como Antígona o Edipo Rey, que os tiene un personaje. Y Eurípides mostraba un enfrentamiento crítico con los principios ideológicos tradicionales de Esquilo y de Sofocles. Se acercaba a la tragedia divina, pero a través de personajes más comunes, como un esclavo o una mujer. Y además, otra característica de Eurípides es que tendía a ser incisivo en el sufrimiento. O sea, no le valía con matarte. Tenía que joderte mucho. Las obras de Eurípides serían las más influyentes en toda la literatura latina. El Cíclope, Electra, Las Troyanas y, por supuesto, Medea. ¿Y cuáles son los principales autores de la comedia griega? Bueno, pues Aristófanes y Menándolo. Las obras de Aristófanes, por ejemplo, se regían muchísimo por la actualidad, lo que se llevase en ese momento. Y llevaba a cabo duras denuncias de tinte político y eso molestaba a algunas esferas de Atenas. Algunas de sus obras más famosas son Las nubes, Las avispas, Las ranas o Las aves. Tenía una clara vocación naturalista el hombre. Menandro, en cambio, busca ser más moralizante y costumbrista y criticar a través de escenas cotidianas y familiares. Menandro también fue una grandísima influencia en el posterior teatro romano y destacan obras como El malhumorado o El arbitraje. Y con esto cerramos todo lo que quiero comentar de la literatura griega. Espero que os haya gustado mucho, esto evidentemente sirve a modo de introducción. Si creéis que hay cualquier cosa en la que puntualizarme o corregirme podéis dejarlo abajo en los comentarios, yo estaré muy pendiente. Para apoyarme con esta lista de reproducción os pediría que le dieseis a Me Gusta y compartieseis el vídeo y si queréis apoyarme de una manera mucho más intensa os recuerdo que tenéis mi Patreon a vuestra disposición. Es gracias a mis Patreons que yo puedo dedicarme a crear todo este contenido y les estoy muy agradecido y pues ya estaría. Nos vemos en la próxima y hasta entonces recordad larga vida a los gímeros.